Vacio Publicitario Real y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672 235010 Coyhaique Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de noticias a través de Radio 45 Sur Paraíso en el 90.9 y Sol Austral en Chile Chico en el 97.7 Comenzamos de inmediato a revisar las noticias del día Escuchando primero a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique La ministra Alicia Araneda Espinosa Quien se reunió con la nueva intendenta Yoconda Navarrete Y a quien entregó un completo reporte de la situación carcelaria existente en la región de Aysén Donde sabido es el recinto penal de Coyhaique Sigue siendo el punto negro de la realidad carcelaria regional ¿Urge construir uno nuevo? Sin duda Esto fue lo que nos manifestó la ministra Araneda En torno a esta reunión con la primera autoridad regional En este primer encuentro con la intendenta Quisimos dar a conocer el trabajo de los tribunales en Aysén Pero también de la situación que afecta al centro de cumplimiento penitenciario de Coyhaique Desde hace más de 20 años Y para ello hicimos entrega de un completo informe con nuestras visitas a la cárcel Y sus principales conclusiones Sobre este tema frecuentemente se ha enviado al Ministerio de Justicia La impresión de esta corte respecto a la necesidad de construir un nuevo edificio Porque el que está actual ya no resiste Y no cumple con las exigencias modernas de un centro penitenciario Estamos esperando que asuma el nuevo seremio de la cartera Para que pueda trabajar en conjunto con nosotros Para dar una solución definitiva a esta grave situación que afecta al penal de Coyhaique Es conocido por todos Las actuales condiciones de hacinamiento, inseguridad y falta de mejora En las políticas de rehabilitación que deben tener los internos Y de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Gendarmería En nuestra conversación con la señora intendenta Ella agradeció que le hiciera entrega este informe Con la respuesta del Ministerio de Justicia A nuestras inquietudes Y nos señaló que ella nos iba a prestar todo el apoyo Y está totalmente de acuerdo con nosotros Y nos juntaremos en una oportunidad cercana Para ver de qué manera podemos concretar una solicitud Al Ministerio de Justicia en forma conjunta Bien, pues ojalá que haya avances en este gobierno Sabido es que en el anterior por lo menos se dejó establecido El lugar donde podría construirse un nuevo recinto penal Falta mucho que avanzar sobre todo En lo que es la consecución de los recursos, de los dineros Para poder edificar una nueva cárcel para la ciudad de Coyhaique Y vamos a cambiar de tema, nos vamos a la política Miguel Ángel Calisto, diputado demócrata cristiano Nos contó que solicitó al Ministro del Interior Poder citar al Subsecretario de Desarrollo Regional A la Comisión de Zonas Extremas Para poder referirse a la continuidad Del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas El PETSE Que también le ha hecho a la región de Aysén De Magallanes y provincia de Palena Y también a las regiones del norte del país Escuchemos lo que dijo al respecto Miguel Ángel Calisto Hemos solicitado al Ministro del Interior Andrés Chadwick concopia a la Subsecretaría de Desarrollo Regional La necesidad de que en Aysén se mantenga el Plan de Zonas Extremas Junto con los recursos, lo que nos interesa a nosotros Es que se mantenga el instrumento de evaluación de los proyectos Que permita ciertamente adaptar estos instrumentos A los alineamientos de evaluación nacional Porque lo que nos ha permitido, por ejemplo, construir importantes iniciativas En localidades que tienen pocos habitantes No sé, por decir algo Gimnasios para escuelas en localidades donde hay pocos habitantes O también, por ejemplo, todo lo que nos ha permitido tener recursos Para suplementar los fondos de la construcción de viviendas sociales Hay que recordar que el Estado solamente da 990 UF por casa Y construir una casa en Coyhaique, en Aysén o en Tortel Muchas veces supera las 2000 UF Por eso es tan importante mantener el Plan de Zonas Extremas Para nuestra región Y creo que las cosas positivas hay que mantenerlas Y por eso le hago un llamado al Gobierno El Presidente Sebastián Piñera Que pueda mantener este plan Sobre todo para las zonas australes En este caso, Aysén y Magallanes Porque nos permite, ciertamente Un concepto de equidad En la forma de distribuir recursos también a nivel nacional Bien, pues hay un debate por lo menos instalado en torno al PEDSE Hay muchos quienes plantean la necesidad de mantenerlo Otros dicen que su impacto ha sido relativo Ninguna maravilla, ninguna gran cosa Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo Es la autoridad actual La que tiene, obviamente, la misión de poder validar Ante el Gobierno entrante Si esto es viable de mantener O si definitivamente se crea un instrumento nuevo Para poder potenciar el desarrollo regional Y también se conformaron ya las comisiones Al interior de la Cámara de Diputados Araceli Leuquén Presidirá la de Zonas Extremas precisamente Y René Alinco va a ser el presidente De la Comisión de Recursos Hídricos Una comisión permanente que él va a liderar Según nos cuenta Hay una comisión nueva, como decía el diputado Núñez Pero permanente Que es importante Y bueno, quien no sabe de los problemas Que tenemos con el agua dulce Que hay en nuestro país y en el mundo Pero preocupémonos de nuestro país Y por lo tanto, hay muchas regiones en Chile Que están escaseando el agua potable Que es una necesidad para la vida humana Por lo tanto, estoy bastante satisfecho De esta comisión Está el compromiso de todos Y todas las diputadas de la comisión En trabajar en conjunto Para el bien de, digamos, de la comunidad Primero hay que considerar que el agua Cierto, es para el consumo humano Eso es lo principal Y para la industria y la productividad Bueno, se buscarán otras fórmulas Cómo, pero hay que priorizar el consumo humano Así que, tenemos hartas cosas que hacer Tenemos hartos desafíos Y esperamos llevarlos bien En este periodo, por lo menos Que me corresponde Presidir la comisión Bien, pues si dejamos este capítulo Político-parlamentario Para entrarnos en lo que fue ayer El lanzamiento de la oferta programática Del servicio de cooperación técnica Para el presente año El gobernador de la provincia de Coyhaique Pablo Agarilea Carrillo Encabezó esta actividad realizada En un establecimiento comercial Del centro de Coyhaique Escuchemos lo que dijo al respecto La autoridad Consideramos para el gobierno Del presidente Piñera Que el emprendimiento es fundamental Para mejorar la calidad de vida A los chilenos El motor del crecimiento De nuestro país Son las pymes Y Cercotec Es la institución Encargada de apoyarlas Por eso El llamado A que se atrevan Nuestro objetivo principal Es precisamente Ayugar a esos miles De emprendedores Que hacen día a día Patria Que generan riqueza Que generan empleo El 98% Como lo señalaba el director Son pequeñas empresas Y nosotros Desde la gobernación De Coyhaique Y desde el gobierno En general Vamos a promover Para que esas herramientas Se utilicen Se utilicen bien Para que nuestra región Crezca más Bueno y el director De Cercotec Felipe Klein Vidal Se refirió también A los fondos concursables Que están en marcha Que están vigentes Instando a los emprendedores Y emprendedoras A postular a ellos Se lanza El 80% De sus programas Estos fondos Buscan financiar Alrededor de 60 Emprendimientos Y 70 Empresas Ya existentes 33 puestos También de ferias libres Y 4 gremios O cooperativas Abarcan una suma total De 640 millones Una suma muy importante Para la región de Aysén Así que Hacen un llamado A toda la gente Para que postule A los fondos de Cercotec Que están abiertos En este momento Y postulen A través de nuestra página www.cercotec.cl Y una de las beneficiarias De los fondos Cercotec Es María José Muñoz Dueña de la tienda NGR Reubicada en la galería Del Torreón Quien se refirió Precisamente a la importancia Que han tenido Para la expansión De su negocio Estos recursos públicos Fui beneficiaria De los fondos Crece Abeja Desde 2017 Estoy muy contenta Tuve la suerte De poder Cambiar el mobiliario Completo Acá de mi local comercial Invertir en tecnología Cámaras de seguridad En otro tipo de cosas Ya que los fondos Son Como mencionó El director Son Un aliciente Para poder Crecer como PYME Invito a la gente A que participe Es algo Súper bueno Que tenemos la suerte Acá en la región De tener la oportunidad Y no tengan miedo De la tecnología Porque muchas veces Les da susto Porque es por internet No, háganlo No tengan miedo Y no ven Eso es lo que hay que hacer Hoy en día La propia María José Muñoz De la tienda NGR Señaló que Además de vender Vestuarios Y accesorios También prestan Asesorías Por lo tanto Ha sido Un servicio integral Un negocio Que va mucho más allá De lo tradicional La forma en que Ella ha encarado El desarrollo Y la expansión De su emprendimiento Vi una necesidad Que era el tema De poder Ayudar a la gente Que no tenía Mucha idea De cómo Vestirse En distintas ocasiones Entonces Se nos ocurrió Acá Ayudarle Y dar una asesoría Integral Cada vez que venía La gente a comprar Es un gusto Para mí Y para la Tere Mi amiga que trabaja Conmigo Poder ayudar a la gente No solo con el afán De vender Sino que puedan Traer sus prendas A utilizar la ropa Que tienen en su casa Nosotros les podemos Ayudar con los colores Con el tipo De modelo de ropa Que les quede mejor Según los cuerpos Entonces Para eso también Me capacité Y hice el curso En asesoría En MOA Y eso es lo que Ofrezco hoy en día Como parte de la venta Que sea un servicio integral www.cercotec.cl La página web Del servicio De cooperación técnica Para que ustedes Puedan acceder A él Y Poder informarse También De los distintos Concursos Que están vigentes Y que son parte De la oferta programática Para el presente año De parte del servicio De cooperación técnica Seguimos avanzando Nos vamos ahora Al ámbito de la educación Y específicamente A lo que fue Una jornada de evaluación Del programa PASE Una iniciativa Que está en manos De la Universidad Austral De Chile Acá en la capital De la Universidad Austral Y en el territorio De Aysén Y que permite preparar A estudiantes De distintos planteles Educativos Para su ingreso A la enseñanza superior Vamos a escuchar A Mario Brito Que es directivo Del campus Patagonia De la Universidad Austral Refiriéndose A lo que fue Este encuentro Con educadores Y estudiantes Quienes evaluaron El PASE Tuvimos la posibilidad De interactuar Con profesores Con estudiantes De los siete liceos Que conforman El programa Desde Melinka A Cochran Establecer Algunas Directrices Pautas De trabajo También Informarnos Todos Acerca De los resultados Obtenidos En este proceso De admisión Estamos recibiendo Este año 2018 Los primeros Estudiantes PASE En las universidades De la región Y eso Nos tiene Bastante Contentos Pues una de las Participantes En esta actividad Efectuada acá En la ciudad De Coyhaique Fue Gabriela Muñoz Que es la directora Del liceo Arturo Prat Chacón De Puerto Cisnes Quien valoró Los efectos Que ha tenido El programa PASE Entre los estudiantes Beneficiarios Con el mismo Mira Me regreso Contenta Creo que es Una mirada Bastante Integradora De lo que Podemos Trabajar Tengo Altas Expectativas De lo que Del trabajo Que vamos a Desarrollar Con la universidad A propósito Del PASE Y doblemente Contenta Porque viene Con una apoderada Y con un estudiante Y ellas Están Muy Esperanzadas Sobre las Las cosas Que podemos hacer Y desde La comuna De Guaytecas Vino Luis Vivanco Quien trabaja En el DEM De ese municipio Insular Quien también Destacó La importancia De poder Asesorar Y apoyar A los estudiantes A través De este programa Mi experiencia Parte ahora Solo tenía Referencias De mi antiguo Lugar de trabajo Pero entiendo Que es una iniciativa Muy provechosa Para los sectores Como nuestra comuna De Melinca Guayteca Ciertos sectores vulnerables Que tienen la posibilidad De acceder A la educación superior Es una iniciativa Tiendo ya de larga data Que es muy positiva Para nuestros estudiantes Y desde la ciudad De Cochran Vino hasta Coyaique La estudiante Jocelyn Vera Del Liceo Lord Cochran De esa localidad Quien también Valoró Esta preparación Esta orientación Este acompañamiento Que reciben A través del programa PASE Me parece Una experiencia Muy bonita Porque Gracias a esto Uno puede conocer Más del PASE Que no solo está Enfocado En el trabajo Solo en el establecimiento Sino que Uno puede viajar Obtener experiencia Aprender de las demás Personas Por ejemplo Este ejercicio Uno de primera Entra Un poco límido Pero después Uno va andando En confianza Y logra hacer Lo que se le están pidiendo Y así uno se conecta Como explicaban adentro Se conecta con uno mismo Se conecta con las demás personas Uno va sacando ideas Que pensaba Que no existían Encuentra Respuestas A preguntas Que uno se hacía Cotidianamente Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas Arroba.market.cl Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Real Y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-23-5010 Coyhaique Y vamos ahora A entregarles Información Referida Al aporte Familiar Permanente Conocido Popularmente Como el Bono Marzo Que otorga El gobierno Y que por estos días Se está pagando La directora La directora del Instituto De Previsión Social Verónica Melo Nos entrega Más antecedentes Respecto Al proceso Que está En plena marcha Es importante Señalar Que las personas Tienen 9 meses De plazo Para cobrar Esta ayuda Del Estado Desde que Se inimite Su pago Ahora bien En caso De que una persona Crea Tener Derecho Al beneficio Y no aparezca Entre los Beneficiados Podrá ingresar Un reclamo A través de una Opción Habilitar En un sitio Web www.aportefamiliar.cl O bien Dirigirse Hasta nuestra Oficina Donde un Ejecutivo Los podrá Orientar En forma Personalizada Oficinas Que tenemos En Coyhaique Puerto Aysén Chile Chico Y Cocra Y Puerto Sin Bien Pues Y quienes Quieran Ir Presencialmente A pedir Información Prat con Lautaro En toda Esa esquina Acá en Coyhaique Se encuentra El Instituto De Previsión Social Y Nos Vamos A la Problemática Que Viven Los Trabajadores Y Trabajadoras Del Mar De Islas Huichas Localidad Insular Que tiene Tres Poblados Puerto Aguirre Estero Copa Y Caleta Andrade El Dirigente Luis Coloane Dirigente De los Pescadores Que Protagonizaron Violentos Incidentes Hace Un Par De Semanas Señaló Que Ya Están En Contacto Con Las Nuevas Autoridades Y Esperan Por Supuesto Avanzar En La Búsqueda De Soluciones A Sus Demandas El Problema De Islas Huichas Va Paso A Paso Vamos A Estar Nuevamente El Movimiento Porque Resulta De Que Le Pagaron Gente Le Pusieron Gente A La Puerta Ruth Que Ya No vive Año En Puerto Aguirre Por Lo Tanto Aquí El Beneficio Que Se está Adquiriendo Por Nuestra Propia Responsabilidad Como Inigente De La Huichas Los Los Inigentes Que Estamos Por Delante Viejo A Nosotros No Nos Entonces A Esa Gente Estamos Peleando Que Tiene Una Residencia En La Huichas Ya Sea En Estero Cuba Caleta András Y Puerto Guerre Así Que Eso Es El Primer Paso Que Estamos Dando Y Vamos A Empezar Como Dijo Este Punto Número Uno Que Hablamos La mesa de Trabajo Y Esto Ya Vamos A Próximo Lunes Si No quiere Bien Pues El El Dirigente Luis Coloane Se Refirió También A Algunas Coordinaciones Que Ya Se Están Realizando En Conjunto Con El Gobierno Para Que La Gente De Mar De Islas Huichas Pueda Reunirse Con El Subsecretario De Pesca Quien Tendría Previsto Venir A La Zona A Fin De Marzo Si Mira El Subsecretario De Pesca Que Me Acuerdo El Nombre En Este Minuto Subsecretario De Pesca De Ante Y Bueno Quiere Venir A La Isla Para Conocer Nuestro Tema Nuestra Problemática Que Tenemos Isla Huichas No Para Nosotros Es Un Tremendo Paso Que Estamos Dando Como Isla Huichas Ya Que Primera vez Que Nos Unimos Como Sector Pesquero Artesanal Y Social De Isla Huichas En este Bien Pues Ahí Teníamos A Luis Coloane Dirigente De La Pesca Artesanal De La localidad De Isla Huichas Entregando Antecedentes Respecto A Lo Que Esperan De Las Reuniones Con El nuevo Gobierno Y Con el Subsecretario De Pesca Ellos Están Demandando Para Más Personas De Las Que El Bono De Manutención Para Poder Mitigar En Parte Todo Lo Que Ha Generado La Presencia De La Marea Roja En Gran Parte Del Litoral La Imposibilidad Obviamente De Trabajar Vamos A Escuchar Ahora Al Alcalde De La Comuna De Cochran Porque Este Fin De Semana Hay Fiesta Costumbrista Allá En La Zona Sur De La Región Patricio Ulloa Nos entrega Más Antecedentes Vía Whatsapp De Lo Que Va A T A Contar De Toda La Tarde El Día Sábado Van A Comenzar Las Ginetiadas Que Hay Mucha Expectación Todos Los Años Respecto De Cómo Se Van A Rezar Estas Ginetiadas Entendemos Que Viene Mucha Gente De Afuera Incluso De Argentina Para Participar El Día 17 Y 18 En Este Festival De Ginetiadas Así Que La Invitación Está Abierta A La Comunidad Va Haber Buena Comía Buena Gastronomía También Abajo Vamos A Tener Artesanía Van Estar Todos Los Puestos De Artesanía De Gastronomía Abiertos No Hay Costo Para Presenciar La Ginetia Que Se Van A Rezar En El Campo De Ginetia Del Parque Costumbrista Tenemos Ahí Los Payadores Que Ya Están Llegando En El Día De Hoy Y Otro mañana Para Indudablemente Animar Esta Fiesta Los Caballos Las Tropillas Que También Ya Están Contratadas Y Están Dispuestas Para Llevar Adelante Este Lindo Show Y Esta Actividad Que Tanto Gusta A Los Cocraninos A La Región Y A Quienes Nos Visitan En Esta época Bien Pues Ahí Teníamos A Patricio Ulloa Giorgia Alcalde De La Comuna De Cocran Destacando E Invitándolos A Ustedes A Participar En Esta Fiesta Que Se Va A Realizar Este Diecisiete Y Dieciocho De Marzo Allá En La Localidad Austral Ubicada A 300 Kilómetros Al Sur De Coyhaique Bien Pues Estamos Llegando A La Parte Final De Nuestro Espacio Recordarles Que Hoy Estaremos Con El Programa Aquí Y Ahora A A A A Diecinueve Horas Y Ya El Próximo Lunes Reunidos 90.9 En Coyhaique Y Radio Sol Austral En El 97.7 En La Ciudad De Chile Chico Y Sus alrededores Que tengan Un Muy Buen Fin De Semana El Lunes Nos Volvemos A Reunir Hoy Díaz Estuvimos En El Desayuno Al Cuál Fuimos Invitado Por La Intendenta Yoconda Navarrete No Hay Ninguna Novedad Respecto A La Conformación Del Nuevo Gabinete Regional Dijo La Autoría Que El Fin De Semana El Presidente Espera Afinar Las Listas Y Lo Más Probable Es Que El Día Lunes Ya Pueda Conocer El Nombre De Al Menos Algunos De Los Integrantes Del Gabinete Regional Entiéndase Secretarios Y Secretarias Regionales Ministeriales Y Algunos Directores O Directoras De Servicios Públicos Eso Es Así Están Las Cosas Noticia En 5 Sur De Radio Paraíso Y De Radio Sol Austral Un Cordial Abrazo Para Todos Y Todas Nos Vemos El Próximo Lunes En 1925 Con El Auspicio De Proveedores Integrales Para La Oficina Punto Market Limitada Despacho Para Toda La Región De Aiceni Provincia De Palena Contacto Al 672 24 14 30 Ventas Arroba Punto Market Punto CL Y Agencia De Seguros Anders Corredor De Seguros Liberty Real Y Mafre Bilbao 930 B Local 1 Fono 672 2350 10 Coyhaique Hemos Presentado Noticias 45 El Punto Informativo Que Crea Opinión Con La Conducción De Hugo Araya Leiva 1 1 2 1 2 T 2 2 2 2